Tira por acá, un ninllazo Luego me tiro por acá Por acá debe venir alguien Voy a ir por esa... Por esa... Voy por esta perra Voy por acá, por acá Quiero ir por esta perra No, él se vueló Viene tras mío alguien ¡Ay, pucha, hombre! ¿Será gratis después de la beta? Supongo que sí Sí, porque maluco pagar Sí, no sé, de pronto Pero espero que sí Porque si no, pues Desertaría mucho esto Desertaría como... ¿Cuál fuego era de pago? Y después se volvió gratis Exactamente por la misma razón Porque no había gente Madre mía, madre mía, Willy ¿Qué? 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 ¿Crees que voy a huir? Voy a huir, voy a huir Señor, señor Usted es mi muerte ¡No! No era mi muerte El e-ball El e-ball, mire que antes era de pago Y mucha gente desertó Mucha gente bajó Y lo volvieron gratis Y ahí mismo volvió a subir El stand O sea que si este que es gratis Lo vuelven a pago Pues... Yo digo que es... Desertaría mucha gente Al menos de los que... Que los que están Ahora gratis Les den el privilegio Les den el privilegio De quedarse con el juego Supongo, no sé Muere Supongo, no sé Pues... Es un decir O si no Para que lo pusieron Gratis del principio A menos de que te... Te cobren una key Por el juego Y aprovechen... Aprovechen los últimos... Momentos de juego No sé Por un instante Que sea de co... Uy, aquí hay alguien que está llevando esto Pues digo yo, no sé Sería como lo más lógico Muérase Si no me mueres Lo mato ¿Ha ido allá? ¿Qué dijo? Que se escapó Gracias por darme la... Ulti Guay, madre mía Yo en la región que juego La empresa dijo que es gratis Definitivamente Pues eso es lo ideal Porque maluco Tú amañarte con un juego Y que después te lo empiecen a cobrar Maluco Porque creo que hay más de 2000 jugadores En ese instante Con esto Porque como dicen por ahí Este es el Overwatch de los pobres Pues Un buen juego Que reemplaza entre comillas a otro Deberían darle el gangazo De que Sea gratis Del todo O al menos que te toque pagar Por algunas otras cosas Para que sea unos Beneficios Más o menos Se que le está pegando No Aquí me protejo Papá Que la vi Que la vi Concha de su madre Necesito que vengan a pisar Para usar mi ulti Bueno Ganamos Siempre hay un bajón de FPS Es grande Madre mía A ver Topaxpal Te saludo Desde aquí Deadpool Land Te manda Saludos Tío Smith A ver Regáleme pues los Knicks Los agrego A ver Por aquí Rey Loco Rey Loco LV LV Esto no escribe Rey Loco LV Ahí te mandó What? Pero si lo escribí bien Rey Loco LV Espéreme Espéreme Ya lo saludo No he encontrado No Error call ¿Eso es un AI ¿Eso es un AI? Con Hombre Topaxpal Gracias por tu follow Espero disfrutes de nuestro contenido Ahí te mandé Yanko Pero no estoy conectado Listo A ver Yo agrego a Yanko también Y cuando se conecte Yanko Listo Vamos con la otra Ah Pere 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 Como así No Eh Rey Loco A ver Invitar a la fiesta Mono de fiesta Fiesta Pluma Pluma Guy Metrano Listo Listo Ahí está Ahora sí Vámonos Que hay que más se salió Pere 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 Mamentico Que Que se nos salió Uno no se salió nadie bueno eso a ver pues los personajes los tengo casi todos desbloqueados sí lo que tengo aquí es nada no tengo nada desbloqueados personalización nada pero es la última no hay una que yo quisiera que es set es de este no había otro set este por ejemplo qué guapo o este rojo que sea más acorde a lo que soy yo cabello más corto a ver cuál en dónde está ese no lo conozco único que le veo son estos a este está está bonita la cabrona por aquí parece visca la boba esa un mes un mes de hecho aquí tú pagas es por skin y por cartas pero no por poderes digo yo eso es otra ventaja que tiene este juego que no es pay to win digo yo no sé aquí tú por lo menos si compras el paquete desbloquea a esos personajes más no que le puedas agregar algo a un personaje solo porque ya cada uno tiene derecho a escoger uno solo entonces imagínate tú poner un personaje bien pro y te lo quitan al tiempo porque otro personaje lo tiene entonces no es mucho mucho que digamos que se gana con paga no creo y eso y eso si se ve mala calidad es porque no tengo buena internet la resolución es así poca me voy a tratar de subirle what the fuck me follo me follo me follo me follo me follo uy venía uno detrás para que me gustara me fuera fastidiado tengo que subirle voy a tratar de subirle ahorita el bright para poder que mejore un poquito la calidad muérase perra muérase zorra inunda ese otra vez me ha mató pero muere no muere pero si vieron está apuntando hacia otro lado y me mató que mentira que mentira que mentira cabrones van a ese cabrón que está a punto de morir va muere 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 madre mía yo también me muero madre mía madre mía willy uuuu uuuu me había visto en los cabrones voy a mostrarles voy a mostrarles el significado de la haste ese cabrón que está a punto de morir va ya me lo mataron hostia tío que igual a paso me mando a bola hostia 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 madre mía willy me matan me mataron pero murió jajaja gracias umbrela pero si me gustaría que tuviera un poquitico mayor de calidad para que se diera un poquitico mejor un poqueteco un poqueteca no mas pero espero que con lo que se ve sea suficiente como para disfrutar del video no que no se vaya tampoco ver muy borroso y no se entienda mucho ah pues van a esa cabrona la ulti de la tortuga es proteger madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que me vuela en la cabeza que la ulti de la tortuga es que pega unos hachazos pa 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 ah me mató fue otro cabrón esa es la ulti de la tortuga pegas unos hachazos que quitan entre 500 y 600 por cada golpe me parece es un poquito maluca porque tiene que ser cuerpo a cuerpo entonces no te sirve mucho para distancia al menos de que atrapes a uno que otro con el con el con el coso ese que tira si la lancé no creo pero bueno 4 me puedes agregar en el sim claro que si compadre eh ya te voy a pasar mi nick para que me agregues no yo si que? me dieron el sim ah ah